¡Hey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo ahora aquí ando por la cocina y vamos con un nuevo capítulo de buen provecho, ya sabéis, o bueno, comenté que iba a hacerlo una vez por mes, ¿vale? Y ya pues eso, más o menos a finales de cada mes, pues tendremos una rececita nueva. En esta pasión pues tenemos pollo blanco, se llama, en verdad que su nombre técnico será otro, pero bueno, desde toda la vida en mi familia le hemos llamado pollo blanco, vais a ver luego al final por qué, pero bueno, la verdad que me decía que está bueno, bueno, porque aquí solo hacemos cosas buenas, obviamente, no voy a hacer algo que esté malo. Y es facilito de hacer, sí que requiere un poco más de tiempo que la anterior que vimos de la salsita, pero bueno, se podría decir que nada, en unos 20 minutos, 30 minutos lo tenéis hecho, ¿vale? Sobre el pollo, pues eso, más o menos, ya sabéis que es algo que recomendar a todo el mundo, toda la familia, lo come, así que rico, rico. Y luego, pues nada, vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Así que deciros que para el próximo vídeo, que será eso a finales ya de febrero, pues ahí sí, ya os diré a final del vídeo, de este vídeo, que dos recetas podemos hacer. Y vais a ser vosotros y vosotras los que, las personas que elijáis que hacemos en el próximo, ¿vale? Por aquí nada, pues bueno, vamos a liarnos y lo primero vamos a ver qué necesitamos, ¿vale? Vamos allá. Bueno, venga, pues ¿qué necesitamos para el pollo blanco? Pues mirad, lo primero que necesitamos, obviamente, yo en mi caso, esto lo vamos a hacer para, podría ser dos, tres personas que coman bastante, ¿vale? Yo me pongo un plato como Dios manda. Sí que esto podría dar perfectamente para cuatro y quizás sobraría hasta un poquito para luego cenar, ¿vale? Decir que más va acompañado con arroz o con pasta, lo que queráis. Yo lo hago siempre con arroz, así que bueno. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Pues mirad, lo primero, yo voy a usar dos pechugas de pollo, ¿vale? Ahora después las vamos a trocear y tal. Luego, ¿qué necesitamos también? Una cebollita, ¿vale? Necesitamos, como siempre, un poquito de aceite. Necesitamos un poquito de sal. Necesitamos pimienta. Vamos a usar unos 400 mililitros de nata para cocinar. ¿Vale? Nata ligera para cocinar, no enfoca, así que bueno, nata para cocinar. Una pastillita de ave kren, ¿vale? Medio vasito de vino blanco, ¿ok? Ahí tenéis. Y luego vamos a usar... Se puede usar cualquier queso, pero vamos, nosotros de toda la vida lo hemos hecho con tranchetes, ¿vale? 16 lonchas, aquí ponéis 16, pero bueno, vamos a usar 16, vamos a usar unas 6-7 lonchas, 6-7 tranchetes de queso, ¿vale? Dicho eso, pues bueno, vamos a empezar ya a prepararlo. Lo primero que voy a hacer es trocear el pollo, ¿vale? Hacerlo en trozos. Sí que si lo compráis en la carnicería, le podéis decir al carnicero o a la carnicera que os lo haga a trozos, ¿vale? Que os lo haga taquitos, más o menos así, y ya estaría, ¿ok? Pero vamos, a mí me gusta siempre hacerlo aquí, así que con eso me voy a poner. Después vamos con la cebollita, igual vamos a partirla en juliana, ¿no? Que se dice, y al lío, y ya con eso a la cacerolilla, ¿vale? Vamos, me he quitado. Está aquí la carne picada para los canelones de mañana, pues vamos a hacerla aquí en una ollita, en una perola normal, ¿bien? Venga, pues me lío y vamos allá. Venga, pues ya estamos por aquí, vamos a lo primero a trocear la pechuga, ¿vale? Nada, vamos a ello. Trozos, pues más o menos, mirad, casi como una pastilla de avecreme, ¿vale? Son los trocitos que necesitamos. Tengo aquí el boleste para, ya sabéis, echando al ser la pechuga así entera, pues puede tener un poco de nervio o lo que sea. Claro, lo vamos a ir partiendo, ya veis, trocitos normales, ¿vale? Espero que se vean, ni gordos, taquitos, lo que les interviene llamando taquitos. Venga, pues vamos partiendo. Ya os digo, lo que sería el nervio y todo eso, pues lo vamos echando un poquito ahí. Y eso para tirar, obviamente. Venga, vamos a seguir. Ya os digo una receta bastante sencillita de hacer, que además, si os animáis a probarlo, pues la verdad que le gusta a todo el mundo, ¿eh? O sea, porque no es como un pollito para niños, ni algo que a un niño no le vaya a gustar. O sea, es para todos los públicos, se podría decir. A los mayores también. Sí que ya he dicho, pues eso, que yo lo hacía con tranchete, pero bueno, que podéis usar más o menos cualquier queso que os guste. Y eso le va a dar, pues un sabor, por así decirlo, más personal, ¿no? O sea, si os gusta más queso azul o del que sea, podéis probar ese queso, usarlo o hacerlo con ese queso. Ya después, cuando pasemos a lo del queso, pues ya hacemos hincapié en ello, explicamos un poquito la función del queso y todo eso. También, pues bueno, deciros, así, cositas, lo que os estaba diciendo antes, lo que os dije antes al principio, que yo lo hago siempre con arroz, ¿vale? En mi casa siempre se ha hecho con arroz. Sí que ha habido así alguna vez, pero a lo mejor por lo que sea, no me apetecía hacer el arroz y lo he hecho con espaguetis o con macarrones. Y la verdad que también está muy bueno, ¿vale? No está igual, no está igual, pero bueno, se puede comer con espaguetis y queda también perfecto, ¿vale? El arroz, pues eso, acompañante, o sea, y al final os queda, pues eso, el arrocito por un lado, le echáis luego la salsita, que la salsita está rica, rica, con el pollito y tal. Y tenéis un platazo, como Dios manda, y además, bueno, bueno, ¿vale? Bueno, pero ahí ya tenemos una troceada. Vamos con la segunda. Quizá, son un poco así más chiquillas, quizá he hecho, hago tres. Ya veremos, a ver. Pero bueno, eso por ahí. Bien. Ya me decís, sí que la salsa de mejillón, que es el último vídeo, la verdad que lo hicisteis por Twitter, me fue llegando un montón de, me fue mandando un montón de imágenes que lo habíais hecho en casa para la Navidad y eso. Y por norma general, a todos os sí, a todas las personas, os pregunté que qué tal os había quedado, y la verdad que fue un éxito. A ver con esta, con esta nueva recetita de este mes, a ver, a ver si triunfáis también, ¿no? Pero bueno, vamos aquí, cociadme un poco el pollo. ¿Sabes por eso que cuando pillas un poco aquí lo que es el nervio, este, la pielecilla, pero bueno, eso lo podemos quitar. Más que nada, pues por si, bueno, luego le da, que no quede feo, como quien dice. Y eso por ahí. Y aquí más o menos lo tenemos ya todo troceadito. Vale, una vez lo tenemos troceadito, ¿qué nos quedaría? Mira, pues mira, ahora ya está todo troceado, ¿vale? Lo veo ahí justito, lo veo justito, pero vamos, no está mal, no está mal. Entonces, los pechugas nos lo vamos a hacer hoy. El siguiente paso, ¿qué nos quedaría? ¿Cuál sería? Ahora vamos a coger un poco de sal, ¿vale? Ahí está. Y le echamos un poquito de pimienta, dos, tres rascas, así. ¿Vale? Lo siguiente, vamos a coger el aceitito. Y así preparamos la cacerolita. Le echamos, pues eso. Que cubra bien, ¿vale? Pensad que tenemos que hacer el pollo. Se tiene que hacer y tal. Tenía algo puesto a calentar antes, para que se fuera calentando el aceite. Ahí está. Vamos a ver, perdonarse mucho ruido de fondo, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que tienen los domingos en casa. Vea, pues mientras se calienta un poquito el aceite, antes de echar el pollo, lo que vamos a hacer es partir la cebollita, ¿vale? Voy a liar por aquí mientras. Y así, pues mira, eso que nos abramos, porque así lo tenemos ya todo preparado para ahora cuando ya esté el aceite listo. Ahora os digo, animo a que lo probéis, lo podéis hacer en casa tranquilamente, cualquier día. Lo cortamos así, y con la cebolla vamos a hacer lo mismo. Y ahora tres cortes aquí, uno, dos y tres. Y tenemos ya prácticamente toda la cebolla cortada. Vamos ya con la otra mitad. Igual, tres cortes luego así. Y listo, por ahí. Y nos quedaría esta. ¿Qué le vamos a dar aquí? Y así, ¿vale? Pues ahora ya tenemos todo lo que sería el pollo, tenemos la cebolla. Vamos a esperar un poquito a que se caliente el aceite y ya nos liamos ya a lo que sería prepararlo, ¿vale? Si queréis, mientras, ¿qué podéis hacer? Pues nada, podéis abrir la pastillita de la becreme, pues eso que tenéis ganado para luego, ¿vale? Ahora por así decirlo vendría un poco de espera, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, ya abierta. Mira, se ha roto. No pasa ni media porque se haya roto. Ahora sí, ya hay un poquito de paz, menos mal. Venga, pues lo dicho, un segundito que ya volvemos. Bueno, venga, pues ya tenemos el pollo, como veis, aquí ya troceadito, ¿vale? Ya vamos, ya para que lo veáis más o menos cómo quedan los trozos, pues eso, ¿no? O sea, un taquito, eso, ni grande ni pequeño, ¿ok? Ya veis, pues eso, un taquito. Y la cebollita, pues igual, aquí la tenemos ya troceadita, ¿vale? Lista para echarla. ¿Qué nos queda? Pues eso, vamos a echarla. Así que a ver cómo me apaño yo con una mano. Me voy a tener que echar así un poquito, o la cucharita. Vale, invento. Y lo vamos echando, ¿vale? Al aceite. ¿Vale? Que se vaya haciendo. Y nada, voy a hacerlo. Vamos allá. Bueno, ya tenemos el pollo ahí, ¿vale? Recién echado. O sea, no ha pasado nada, ni 10, 20 segundos. ¿Qué vamos a hacer? Echar la cebolla, ¿vale? A ver si me apaño así con la izquierda. La puedo echar así. Venga, ahí está. Pobre, qué máquina, pobre, qué máquina. Bueno, ahora ya repelaré lo que ha quedado y eso. Venga, pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora, pues nada, simplemente... Vamos a dejar... Que puedo decir... Hombre, si no os gusta la cebolla, sí que esto es un plato que lo vais a tener un poco más complicado, ¿no? Porque, hombre, el saborcito de la cebolla se queda, ¿vale? Pero bueno, ya vamos a ir... La verdad que es complicado tener el móvil en una mano, tener que hacer esto con la otra y ver que estás apuntando con el móvil a... a donde tienes que apuntar, ¿no? Pero lo vamos a dejar así un poquito que vaya pochándose la cebollita y que vaya haciéndose el pollo, obviamente. Eso es lo que más nos interesa, que el pollo se quede bien hecho. Pero ya os digo que no se va a quedar ni seco ni nada de eso, ¿ok? Así que nada, vamos a dar un segundito y ahora en cuanto esté esto listo ya para el siguiente paso, volvemos, ¿bien? Venga, pues un segundito, chicos, chicas. Ya estoy por aquí, chicos, chicas. Siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer? Mirad, una vez veis que ya está, por así decirlo, el pollo, como todo el pollo hecho por fuera, ¿vale? Más o menos hecho, ¿vale? O sea, por dentro todavía no. Vamos, por fuera estaría ya todo hecho. Lo que vamos a hacer es echar el vino, ¿bien? Echamos el vino. Ahí estaría. Y ya que estamos, le vamos a echar también la pastillita de ave creme. Ahí está, tengo aquí media. Eso por ahí. Esto ahora lo vamos a mover un poquito. Media por ahí. Sabe que se me había roto, os he dicho, al abrirla. Pero bueno, al final no viene mal porque tenemos que romperla igual. Y la otra por ahí. Ahora ya sí, ya tenemos toda la pastillita, el vino y todo. Ahora ya, pues igual, nos queda moverlo un poquito. No veáis cómo huele esto, ¿eh? Tendría, tendría que ver ya, a ver cómo se inventan los archivos de, 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 están los archivos de audio, ¿no? Los archivos de, de olor o de, para pasaros cómo huele esto. Porque es que huele que alimenta, macho. No veáis lo bueno que está. Bueno, pues lo vamos a dejar así, hasta que reduzca un poco lo que sería el, el vino, ¿vale? Vais a empezar a echar, si estáis haciéndolo, ¿no? Pues empezar a echar las burbujitas. Si no lo habéis hecho nunca cosas con vino, pues eso, empezáis a, a, a bullir, como bien dice. Y cuando ya más o menos, ya vayan quedando menos, ya vamos a pasar al siguiente paso, que sería echar la nata. ¿Vale? Venga, pues dale un segundito y volvemos. Hasta ahora. Venga, pues mirad, que esto ya lo tenemos aquí ya a punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a echar la nata, ¿vale? Hemos dicho, para esta tía, pues son unos 400 mililitros. ¡Uy! Que nos quedamos sin cámara, Pepe. Se empaña. Bueno, pues echamos ahí la natita. La echamos a uno. Ahora, un segundo, voy a echarla. Y ahora, y ahora os digo, ¿vale? Cómo vamos haciendo. Ahora, porque si no se me empaña la, la cámara. Venga, pues mirad. Ya, 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 así he echado la natita. Y esto ya veis como... Y aquí, pues el, el nombre, ¿no? El pollo blanco. Que os dije al principio. Y bueno, que pone en el título del vídeo y tal. La verdad que va bien. No sé exactamente. Pues seguramente haya mucha gente que lo haga en su casa. Pero bueno, que le ponga otro nombre. Y nosotros, pues ya os digo, lo conocimos así. Y le decíamos, de pequeño, le decíamos a mi madre. Ah, pollo blanco, pollo blanco. Y ya, ya, pues nos decía. Pues para comer hay pollo blanco, tal. Entonces, pues con eso, con eso se ha quedado. Y yo aquí en casa, pues ahora cuando se lo digo a la mujer. Le digo, pues mañana voy a hacer pollo blanco. O tengo que comprar pechugas que voy a hacer pollo blanco. Así que, pues así, así lo hemos dejado, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejarlo un poquito, ¿vale? Y coja, que se quede todo bien, bien homogéneo, ¿vale? Bien mezcladito. Y ya que iríamos con el penúltimo paso, ¿vale? Venga, pues un segundito, que ya vuelvo. Mira, pues ya, el penúltimo paso me he dicho. Pues nada, va a ser colocar los tranchetes, ¿vale? Acércate cámara para acá. Ya habéis, me he buscado cámara y todo. Madre mía, de locos. Ahí, a la olla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo así, ¿vale? Cubriendo toda la, lo que sería la superficie. ¿Ok? Ahí está. Ya os he dicho que si os gusta más otro queso, pues bueno, se puede probar con otro queso y esas cosas. Para que, bueno, que aquí la receta original y familiar es con tranchetes. Y con tranchetes lo vamos a hacer. Van cuatro, ¿vale? Ya os digo, pues ahora voy a cubrir un poco toda la... Todo, todo. Aquí no veáis cómo está de bueno luego lo que es el quesito con la salsa, con el arroz. Está de muerte. Vamos a ir cubriendo. Y ahora ya, pues eso, mientras hacemos el arroz, lo bajamos al fuego al uno, más o menos, ¿vale? O sea, ya, por así decirlo, ya estaría hecho. Lo que vamos a hacer es bajarlo al uno, ya digo, para que se mantenga calentito. Y así el queso se queda ahí donde está, pero se va como que no fundiendo. Pero ya os digo que no desaparece en ningún momento. Pero vamos, se queda pues eso, ahí bien hecho. Aquí pues nada, ya me queda una. Pues ya vamos a gastarla. No sé si he echado siete, ocho. Ya os digo que con esto ser generosos y generosas, que no pasa nada. Lo colocamos ahí. Y ya estaría el penúltimo paso. El último que nos queda, ¿cuál es? Comerlo. Así que nada, vamos a preparar el arroz y tal. Y ahora después pues ya volvemos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Voy a estar ya listo para comer. Aquí veis el arrocito por encima todo el pollo y la salsa. En la cámara que prefiere para mantenerse en el hormiato, pero sí nos va a dar su opinión. ¿Cómo está, cámara? Está buenísimo. Venga, pues ahí está. Y nada, lo que os he dicho, para el próximo, para el mes que viene, pues ya decís vosotros y vosotras si hacemos pollo al ajillo o cordero al horno. Vosotros y vosotras elegís, ¿vale? Nada más. Un saludo. Ahora os dejo aquí un par de enlaces o vídeos que seguramente os interesen. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.